La historia no es mía Punto de vista de Elsa Punto de vista de Elsa Desde que Jin llegó a mi vida, muchas cosas han cambiado. Mi hermana y yo finalmente estábamos juntas de nuevo, jugando y comunicándonos. Contarle sobre mis poderes levantó una enorme carga sobre mis hombros, todo gracias a Jin, aunque fue accidental, sin embargo de alguna manera podía sentir que lo que pasó ese día fue planeado por él. No tengo nada que lo demuestre todavía pero solo tengo la sensación. Finalmente también puedo controlar parcialmente mi magia de hielo y no pasará mucho tiempo antes de que finalmente pueda quitar el hielo que accidentalmente puse dentro de la cabeza de Anna. La personalidad de Jin es un poco rara, es como si fuera casual en todo pero, al mismo tiempo, es muy observador de su entorno, como si me estuviera ocultando algo. La forma en que Jin me mira y me mira parece como si ya me conociera. Es un poco extraño para él tener dos mujeres al mismo tiempo y esas son Tigresa y Rapunzel. Aunque papá me dijo que es normal que la realeza tenga más de una mujer, también me dijo que también genera conflictos entre mujeres. Y por el aspecto de Tigresa y Rapunzel, me parecen bien, como si se vieran no como rivales por el amor de Jin, sino como hermanas como Anna y yo. El día que peleamos, finalmente me di cuenta de uno de sus secretos. No nos dijo que es, pero por lo que he leído, tener cuernos en la frente y alas se llama demonio. Se dice que los demonios son criaturas extintas y, si existiera uno, el caos y la destrucción recorrerían el mundo. Pero por lo que puedo ver de Jin, él es todo menos eso. Es amable, guapo, valiente, fuerte y, sobre todo, no es como otros hombres de los que se dice que son criaturas lujuriosas. Mamá me advirtió sobre ellos cuando tenía 16 años. Ella me dijo que me estoy acercando a mi edad adecuada y que tendría que encontrar a mi pareja ya que está mal visto que las princesas no se comprometan con alguien. Pensando en esto, no pude evitar pensar en Jin cuando su rostro repentinamente apareció en mi mente. Espera, Elsa. Según Tigresa, ya está casado con alguien. ¿No es malo estar con alguien que ya está casado? ¿Pero qué pasa entonces con el amor verdadero? Mamá decía que el amor verdadero no es solo un simple amor que se puede conseguir mediante el amor a primera vista. Dijo que el amor verdadero es más que eso. Espero encontrar mi verdadero amor algún día y desearía que fuera alguien como Jin. No puedo evitar establecerlo como mi estándar para los hombres. Si mis pretendientes no fueran tan fuertes y encantadores como él, entonces me quedaría soltera por mucho tiempo. Eso es todo por ahora y espero que este momento se quede para siempre. Para mí, este es el mejor día de mi vida. Olaf desapareció después de que escapamos del bosque, así que todos intentamos buscarlo. No nos tomó mucho tiempo a Tigresa y a mí encontrar a Olaf siendo llevado por un anciano misterioso. Mi cuerpo simplemente se estremeció cuando vi los ojos morados del anciano. Parece que no es tan bueno como parece. Y resulta que tenía razón. El anciano de repente se convirtió en una gran criatura agrosteca después de encontrarse con Tigresa. No puedo decir la razón detrás de su repentina pelea, sin embargo, estaría del lado de Tigresa, así que en el momento en que vi que ella estaba en peligro, no dudé en revelar mis poderes de hielo e hice una pared de hielo entre los dos. A ellos. Vi lo sorprendido que estaba el diablo antes de volver su atención hacia mí, me dijo algo acerca de que yo era un quinto espíritu. Sin embargo, como no tengo idea de lo que estaba diciendo, decidí ignorarlo y tratar de atacarlo con mi hielo. Sin embargo, con mis poderes, el diablo era simplemente demasiado rápido, ni siquiera logré reaccionar cuando su tridente ya estaba frente a mí. Mi vida pasó ante mis ojos, mis juegos con Ana cuando éramos niños, mi mamá cantándome su canción de cuna todas las noches y papá contándole una historia sobre el mítico bosque encantado. En este simple lapso de tiempo, logré recordar todo lo que no recordé a lo largo de mi vida, así que con un último adiós a su familia, cerré los ojos, esperando mi muerte inminente. Quizás, debería haberse lo confesado a Gin antes de esto. Finalmente se dio cuenta de que él es con quien debe estar. Incluso con sus pequeñas interacciones, ya podía sentir mi corazón latiendo por él. Sonido metálico. De repente, escuché el sonido de cadenas corriendo hacia mi posición. Al abrir los ojos, de repente perdí el equilibrio debido al repentino terremoto que me rodeaba. Lo último que recuerdo antes de quedar inconsciente fueron unos brazos cálidos que me envolvieron, dándome una sensación de seguridad y protección. Abriendo lentamente los ojos, me encontré con el techo de mi dormitorio. Sorprendido, de repente traté de levantarme, sin embargo, de repente escuché la voz de mamá y papá. No te pares todavía, Elsa. Su mamá, le dijo Iduna. Elsa, deberías descansar en tu cama. Su papá, le dijo Agnar. ¿Qú qué pasó? Pregunte porque no tengo idea de cómo terminé en mi habitación. Gin te salvó, Elsa. Cigresa te trajo de regreso aquí. Mamá me dijo mientras se sentaba cerca de mí y comenzaba a acariciarme la cara. Casi te perdemos, Elsa. No quiero que te pongas en peligro de esa manera. Mamá dijo preocupada mientras podía sentir las lágrimas corriendo por mis ojos. Esta es la primera vez que realmente me sentía agradecido de estar vivo. En aquel entonces, cuando accidentalmente golpeé a Ana y me mantuve alejado de ella. Están mis tiempos oscuros en los que traté de quitarme la vida porque me consideraba un monstruo e innecesario para el mundo. Afortunadamente, mamá y papá estaban allí para salvarme. Gracias a Dios, Gin llegó a tiempo y te salvó. Agnar le dio unas palmaditas en el hombro a Iduna mientras hablaba. ¿Qué pasa con Gin? ¿Dónde está ahora? Recordando que sintió unos brazos cálidos envolviéndola antes de caer inconsciente, finalmente me di cuenta de que fue Gin quien llegó y me salvó cuando ya estaba al borde de la muerte. Eso es lo que Cigresa quiere hablar contigo. Estará aquí en breve. Dijo Iduna y justo a tiempo terminó su frase, la puerta se abrió de golpe y Cigresa llegó junto con mi hermana Ana. Y también está Olaf, que caminaba lentamente hacia adentro con la cabeza gacha. Elsa, estás despierta. Ana inmediatamente corrió hacia mí y se arrojó sobre mí. Ruido sordo. Cálmate, Ana. Todavía estoy vivo, ¿ves? Le dije mientras Ana olfateaba y lloraba sobre mi vestido. Pensé que te había perdido. Cuando escuche lo que pasó, solo quiero llegar allí y golpear a Gin por no llegar antes para salvarte. Ana dijo y amenazó ferozmente mientras yo me reía entre dientes. Antes de hablar de Gin, me gustaría agradecerles por salvarme allí. Si no fuera por ti no sé qué me hubiera pasado, tal vez mi cadáver estaría tirado en el suelo. Cigresa inclinó levemente la cabeza y me agradeció. Me siento conmovido por sus palabras y no puedo evitar sentir que es bueno salvar a la gente. Incluso sin cobrar, sus palabras de agradecimiento hacia ella son suficientes. Entonces, sobre Gin. Pregunté lentamente mientras Cigresa suspiraba y le hacía un gesto a mi hermana y a mis padres para que se fueran, incluido Olaf. Sin dudarlo, todos se fueron antes de decirme palabras como mejorate y palabras así. Antes de hablar, prométeme que todo lo que hablemos quedará en esta sala, ¿vale? Cigresa se sentó en la silla a su lado y me dijo seriamente mientras me miraba a los ojos. Tragando saliva por el nerviosismo, rápidamente asentí con la cabeza ya que era la primera vez que veía la mirada seria de Cigresa. Sentía que se estaba asfixiando con solo mirarla a los ojos. Luego, Cigresa procedió a contarme todo sobre Gin. ¿Cómo es un agente del mismo Dios para evitar la gran guerra y que no puede luchar solo? Necesitaba compañeros. Y finalmente, ¿dónde se encuentra ahora? Recibí un mensaje de Dios sobre Gin. Desafortunadamente, la pelea le ha causado heridas y ligeras perturbaciones en el multiverso, atrayendo a individuos peligrosos que definitivamente le quitarían la vida a Gin una vez que lo vieran. Así que tendría que esconderse temporalmente en otro universo antes de que la búsqueda se calme. Después de escuchar a Cigresa, solo pude mirarla en estado de shock. Me quedé boquiabierto por todo lo que acabo de escuchar de ella. Para ser honesto, lo que dijo suena falso, sin embargo, dado que salió de su boca, no tengo más remedio que creer verdaderamente las palabras que dijo. Entonces, Gin está bien? Pregunté y Cigresa asintió con la cabeza. Gracias a Dios, Gin está bien. Mientras tanto, en otro universo, Gin huya mientras era perseguido por varios humanos que llevaban antorchas. Monstruo. Uno de los humanos gritó. Lo vi caer del cielo con cuernos y alas. Debe ser uno de esos monstruos. Un niño con brazos flacos gritó mientras llevaba una orca. ¿A dónde carajo me trajeron? Gin gritó dentro de su mente mientras seguía corriendo. Quería volar con sus alas, sin embargo, eso solo probaría que sus suposiciones eran correctas. Tampoco puede usar Ki ya que volar también sería lo mismo que sucedería si vuela con sus alas. Lo mismo ocurre si corre tan rápido que se vuelve borroso. En cuanto a matarlos, no es un asesino a sangre fría y además hay niños entre ellos. Así que por ahora, solo podía correr y correr hasta que los humanos se cansaron de perseguirlo. Dios le dijo que tuviera un buen trasfondo aquí y no puede tener un trasfondo donde los humanos lo persigan y quieran. No es la mejor manera de comenzar tu experiencia en otro universo. Capítulo 73. Vampiros y el Sinks. No pasó mucho tiempo para que Gin perdiera a sus perseguidores, suspiró aliviado al ver que finalmente estaba solo en el bosque. En serio, ¿por qué habría pensado que en el momento en que llegara aquí, de repente sería perseguido por un grupo de tipos con antorchas y orcas? Se dijo Gin mientras comenzaba a caminar y reanudaba su viaje interrumpido. Mientras Gin caminaba al azar sin ningún sentido de destino, comenzó a analizar su mundo actual. Como todos lo llamaron monstruo antes y pudo ver que se empeñaban en matarlo, Gin llegó a una sola conclusión. Aquí existen monstruos y, por lo que parece, realmente tienen rencor entre sí. Murmuró Gin después de unos segundos de observación y análisis. También vio cómo estaban vestidos los humanos antes, lo que confirmó una de las sospechas de Gin. No estoy en el mundo moderno sino en algo similar al mundo de Rapunzel y Elsa, así que de alguna manera estoy en una era medieval una vez más. Gin murmuró para sí mismo antes de concentrarse en su objetivo actual por ahora, que es encontrar una civilización, ya que ya fue atrapado por las personas que lo perseguían antes, entonces obviamente tendría que evitarlos y asegurarse de no terminar en su aldea. O algo. A unos pocos minutos de caminata continua, casi por todos lados por donde camina, todo lo que Gin ve son árboles y pastos, hasta el punto que sintió que no solo había cambiado de mundo. Ojalá pronto suceda algo entretenido. Dijo Gin y lo que sucedió después le hizo arrepentirse de sus palabras cuando de repente escuchó un sonido de espadas y acero chocando entre sí. Al llegar apresuradamente al lugar de la pelea, Gin vio a varios caballeros usando espadas y escudos para luchar contra cinco individuos que tenían uñas alargadas y expresiones de miedo, como si tuvieran miedo de los humanos frente a ellos. Esos tipos me recuerdan a los vampiros, aunque no creo que deban tener miedo de los humanos, después de todo, son los principales depredadores en este momento. Gin murmuró para sí mismo mientras observaba como el humano comenzaba a dominar a los vampiros después de que varios refuerzos humanos más llegaran y ayudaran a derrotar a los cinco vampiros. Al mirar la escena, Gin no puede evitar suspirar decepcionado, esta es la primera vez que ve vampiros no solo temerosos de los humanos sino también perder ante ellos. ¿Debería ayudarlos? Pero eso pondría en riesgo mis planes de permanecer oculto en este mundo y convertirme en un transeúnte normal. Mientras Gin pensaba para sí mismo, alguien ya llegó a la escena y lo que hizo a continuación demostró que está del lado de los vampiros. Vlad. Sabía que eventualmente aparecerías, afortunadamente mi plan funcionó esta vez. Entre los caballeros, cierto individuo se destacó entre ellos, toda su apariencia grita realeza y venganza. Ah. Elshin, amigo mío, no esperaba verte todavía con vida hoy. Pensé que habías muerto la semana pasada. Un apuesto hombre alto, de cabello negro y con algunas arrugas en el rostro, conocido como Vlad, respondió a las palabras del noble. Yo no soy tu amigo. Estoy aquí para vengar a mi antepasado y borrar la existencia de tu raza de este mundo. Elshin apretó los dientes y refutó violentamente antes de sacar un arco con una flecha con punta recubierta de plata. Es hora de tu fin, de una vez por todas, Vlad. Acabaré contigo aquí y con toda tu familia, incluido tu hijo, Clácula. Se convertirá en una amenaza como tú en el futuro, así que tengo que eliminarlo mientras aún esté débil. Dijo Elshin con arrogancia mientras apuntaba con su arco y flecha hacia Vlad. Vlad, Vlad, Vlad. Elshin, hablas demasiado. He estado escuchando las mismas palabras durante los últimos 30 años, y adivina qué. ¿Fue tu hijo el que murió, jajajaja? Vlad respondió casualmente y lo rebatió antes de reírse a carcajadas. Ard. Te juro que hoy te mataré, Vlad. Elshin gritó enojado al recordar nuevamente la muerte de su hijo. Bajo su ira, Elshin tiró de la cuerda antes de soltarlos. Hasta luego, Vlad. Elshin sonrió victorioso después de ver que su flecha ya estaba cerca de la figura de Vlad. Esto es demasiado lento incluso para un anciano como yo. Vlad dijo en tono de broma y fue el único que se rió de su propia broma. Luego, Vlad simplemente miró la flecha plateada que se acercaba y sus ojos brillaron en verde, deteniendo la flecha en el aire. Eso fue demasiado fácil, vamos, Elshin. Estoy seguro de que esto no es lo que se te ocurrió después de todos estos años. Vlad se rió y se burló en broma ya que Elshin no se desanimó, de hecho estaba sonriendo de oreja a oreja. Tienes razón, Vlad. Soy más genio de lo que crees. Elshin sonrió y dijo mientras Vlad lo miraba entrecerrando los ojos, sin darse cuenta de que la punta de la flecha plateada cerrada temblaba un poco. Sin que nadie más que Elshin se diera cuenta, la punta de la flecha explotó repentinamente, provocando que varias agujas plateadas muy pequeñas pero afiladas explotaran por todas partes, causando grandes heridas entre los cinco vampiros que rodeaban a Vlad. ¡Ja ja ja! ¿Cómo es eso, Vlad? Dime, ¿cómo se siente sangrar por primera vez nada menos que por un humano al que menosprecias? Elshin gritó victorioso mientras usaba a uno de los caballeros como escudo contra la explosión de las agujas plateadas, aunque es muy efectivo para vampiros, sin embargo, sigue siendo una aguja afilada, por lo que aún podría lastimarlo si está cerca de la explosión. Mientras tanto, Vlad simplemente se tocó la cara, sintiendo la sangre en sus dedos. Todo su cuerpo estaba lleno de agujas plateadas que casi podían contar hasta 100 pequeñas agujas plateadas. Yo sangré. Vlad murmuró sorprendido cuando su rostro finalmente comenzó a temblar. Durante miles de años, su lucha con los Elshin nunca cesó. Luchó generación tras generación de Elshinx, pero nunca lograron causarle daño, y mucho menos hacerlo sangrar. Vlad. Esta es la primera vez en la historia. A Vlad le tomó unos minutos más darse cuenta de que sangraba antes de que su cabello comenzara a flotar mientras sus ojos brillaban en rojo por la ira. Me hiciste sangrar, Audur Elshin. En un instante, Vlad apareció frente a Elshin, cuyo nombre completo es Audur Elshin como lo llamó Vlad. De repente, Audur se encontró siendo estrangulado por Vlad mientras sus ojos brillaban en rojo. Justo cuando Audur quería pedir ayuda a los caballeros, de repente notó que permanecían en su lugar sin moverse ni un centímetro, un aura verde los rodeaba. Podría parecer abrumador poder hacer esto de manera tan casual, sin embargo, solo Vlad sabía cuánto este tipo de técnica consume su energía, especialmente cuanto más fuerte es el objetivo, más energía se necesita consumir para mantener dicha técnica de pausa. Es por eso que él y Drácula en las películas apenas usaron este tipo de habilidad. Sangras, Vlad. Supongo que no eres tan fuerte como dices ser, jejeje. A pesar de ser el que está en desventaja ya que Vlad literalmente controla su vida. Ja, 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 otro Elshin caerá bajo mis manos. ¿Cuántos son ahora? ¿15? ¿20? Aunque la persona frente a él lo insulta y se burla, Vlad mantuvo la calma porque sabía que solo puedes llamarte vencedor una vez que derrotaste a tu oponente y, por lo que parece esta situación, él es el ganador aquí. Mientras tanto, Jim simplemente se quedó y se escondió detrás de un árbol, lo que está esperando ahora mismo probablemente sea algo que pasará a la historia y él sería el primer humano en presenciarlo y vivir para contar la historia, ¿qué tan emocionante es eso? Por mucho que quisiera interrumpir y salvar a Audur Elshin, sin embargo, en el momento en que vio como Vlad podía detener el tiempo de alguien y ponerlo en espera en su lugar como si el tiempo para ellos se hubiera detenido excepto para su entorno. Obviamente, no puedo resistirme a ese tipo de habilidad, ¿verdad? Justo cuando Jim estaba un poco deprimido por tener a alguien más fuerte que él, de repente escuchó la voz de Dios dentro de su cabeza. No seas tan superficial, Jim. Ese tipo de habilidad obviamente tiene grandes limitaciones, te aseguro que no te pasará nada ya que eres más fuerte de lo que crees. Escuchar las palabras de Dios hizo que Jim suspirara aliviado, pensó que realmente tendría que conformarse con un entorno pobre aquí, por mucho que le guste ser discreto, sin embargo, al ver que hay seres tan fuertes en este mundo, hizo que Jim finalmente decidiera que quería tener una buena experiencia en este mundo para poder interactuar más con personas como Vlad. Me pregunto qué clase de universo es este? Un individuo así no puede estar en un mundo tan débil, ¿verdad? Y escuché que tiene un hijo llamado Drácula, así que obviamente esta es una película con un tema de vampiros. Luego, Jim comenzó a girar los engranajes en su cabeza mientras analizaba todo sobre su mundo anterior y este mundo. Dado que casi todo está relacionado con películas de animación y cosas así, probablemente lo mismo ocurra en este mundo. No recuerdo mucho sobre películas de vampiros, excepto algunas como Crepúsculo o Hotel Transilván y de repente, Jim se detuvo en sus pensamientos mientras sonreía y finalmente supo en qué mundo se encuentra. No es de extrañar que me dijera que me hiciera un fondo aquí, ya que estoy demasiado lejos del canon ya que Drácula todavía es un niño aquí. Jim se dio una palmada en la frente y se dijo a sí mismo antes de estar más decidido a convertirse en un trasfondo increíble en este mundo, quiere que su nombre se incluya en la historia misma. Capítulo 74 Conociendo a la familia Drácula Con una sola mirada de Vlad, la cabeza de Audur giró tricentésimo sexagésimo, quitándole la vida sin ningún obstáculo. Fue entonces cuando Jim decidió aprovechar la oportunidad para hacerle saber su presencia al vampiro. Con razón la gente te teme, Vlad. Jim salió de la sombra de un árbol mientras hablaba mientras sus ojos miraban fijamente a los ojos de Vlad con misterio. Obviamente, para tener una gran experiencia, la forma más fácil es ser un individuo misterioso que atraiga a la curiosidad de la gente. ¿Puedo saber quién eres? Los sentidos de Vlad le decían que Jim no es un individuo común y corriente, por lo que preguntó cortésmente, manteniendo una actitud neutral con Jim. Jim es mi nombre. Puedes llamarme así. Solo soy un tipo normal que solo quiere explorar el mundo y descubrir todo lo que tiene para ofrecer. Jim se presentó fríamente. Jim, ¿te importaría tomar una taza de té conmigo? Sonriendo de oreja a oreja, a Vlad le estaba empezando a gustar el personaje de Jim. Una persona así con un aura peligrosa a su alrededor que se llama a sí mismo un tipo común y corriente definitivamente no es un tipo común y corriente. Oh, té. Me encanta el té. No te importaría probar mi propia mezcla, ¿verdad? Tengo un par de mezclas de té que me gustaría que otros probaran. Las cejas y la oreja de Jim se animaron como una especie de perro y se ofrecieron con una sonrisa. Eso es muy interesante. Seguro. Sígueme. Respondiéndole, Vlad quería probar un poco a Jim si realmente es una persona fuerte para tener tal aura a su alrededor. Fo. Convirtiéndose en un pequeño murciélago, Vlad siguió batiendo sus alas y miró a Jim antes de decir. Intenta seguir el ritmo, chico corriente. Vlad dijo con ironía antes de batir sus alas intensamente y volar en el aire mientras su pequeña figura era observada bajo la mirada de los vampiros y los caballeros que finalmente fueron liberados de la técnica de pausa del tiempo. Jim simplemente sonrió y bajó todos, incluidos los ojos sorprendidos de Vlad, Jim flotó desde el suelo sin ningún apoyo antes de alcanzar la altitud de Vlad. No somos tan comunes ahora, ¿verdad? Vlad se rió entre dientes y dijo antes de acelerar y alejarse de su posición actual. Oh, estás listo. Sintiéndose desafiado, Jim usó sus ojos y buscó meticulosamente la figura del murciélago de Vlad. En el momento en que sus ojos se posaron en él, Jim sonrió y usó grandes reservas de suki no solo para igualar la velocidad de Vlad sino también para aumentar su velocidad y llegar repentinamente al lado de Vlad. ¿Cómo estás? Jim sonrió victorioso al ver los ojos sorprendidos de Vlad sobre él antes de convertirse en una sonrisa emocionada. A ver si puedes seguir el ritmo esta vez. Dijo Vlad antes de mirar hacia arriba y despegar más arriba en el cielo. Luego, Jim hizo lo mismo y persiguió a Vlad, quien se detuvo exactamente cerca de la atmósfera de la tierra. Antes de que Jim pudiera alcanzar la misma altitud de Vlad, Vlad de repente se convirtió en su forma de vampiro y le dijo adiós a Jim antes de dejar que la física hiciera su trabajo y permitió que la gravedad lo arrastrara hacia abajo a gran velocidad. ¡Oh, genial! Jim puso los ojos en blanco al ver esto, ya que tiene que detenerse por completo y desactivar su capacidad de vuelo de Ki y dejar que su cuerpo caiga hacia el suelo. Mientras ambos cuerpos caían libremente en el aire, Vlad notó lo que Jim hizo cuando sonrió antes de convertirse una vez más en un murciélago y volar en cierta dirección mientras Jim usaba su vuelo Ki y lo seguía nuevamente. No puedo creer que me esté divirtiendo jugando con un vampiro que es mayor que yo. Se dijo Jim mientras alcanzaba a Vlad para tener una pequeña conversación, esta vez Vlad mantuvo su velocidad, dejando que Jim lo alcanzara. Nada mal para un joven como tú. Vlad lo felicitó después de alcanzarlo. Lo mismo te pasa a ti, te importa decirme a dónde vamos. Jim respondió con el mismo cumplido antes de hacer una pregunta. Nos vamos a mi humilde morada, seguro que a mi hijo le gustaría tener algo de compañía además de un anciano como yo. Vlad respondió a su pregunta y se rió entre dientes. No les tomó mucho tiempo llegar a un gran volcán inactivo, donde volaron hacia adentro a través de la boca del volcán, afortunadamente el volcán ha estado inactivo por mucho tiempo por lo que no queda nada adentro excepto una cueva oscura y húmeda. Dentro de la cueva, Jim vio a un niño pequeño jugando con unos cuantos guijarros pequeños, en el momento en que el niño escuchó la forma de murciélago de Vlad batiendo sus alas mientras descendía, comentó el niño. El viejo ha vuelto. El niño puso los ojos en blanco y dijo monótonamente antes de dejar caer los guijarros al suelo y darse la vuelta. Vamos, Drac. Dale a tu viejo dos tazas hechas con calaveras de rata para que pueda compartir un té con este amigo mío. Vlad volvió a su forma humana e inmediatamente le dio una orden a Drácula. Tu amigo. Confundido, Drácula giró la cabeza hacia un lado y fue entonces cuando vio a Jim descender al suelo y aterrizar suavemente. Espera, tienes un amigo. Dijo Drácula en estado de shock. ¿Cómo puedes culparlo? En todos estos años que ha estado viviendo con su padre, nunca lo vio tener amigos con nadie excepto con algunos murciélagos grandes. Hasta donde él sabe, lo único que Vlad sabe es dormir, chupar sangre humana y aterrorizar a un pequeño pueblo por diversión, y ahora está aquí nada menos que con quien llamó amigo y sin mencionar, también dijo que lo haría. ¿Estar bebiendo té? ¿Pero tu té no está hecho de una mezcla de sangre humana y de rata? No estoy seguro de que al chico frente a mí le guste ese té. ¿Qué estás mirando ahí? Tenemos un invitado, Drac. Al ver que Drácula estaba inmóvil en su posición y sin moverse ni un centímetro, Vlad finalmente le gritó para sacarlo de sus pensamientos. Lo sé. Drácula gritó antes de volver su atención a Jim y hablar. Un, me encantado de conocerte, mi nombre es Conde Drácula. Drácula tartamudeó mientras se presentaba, después de todo, esta es la primera vez que habla con alguien más además de su padre. Iré a buscar las tazas. Drácula continuó antes de alejarse y entrar en uno de los grandes agujeros en la pared. A medida que crece, se vuelve más irrespetuoso, debería aumentar la intensidad de su entrenamiento, tal vez hacerlo volar bajo el calor del sol debería hacer su trabajo, debe haber olvidado la regla de respetar a su propio padre. Vlad murmuró lo suficientemente alto como para que Jim lo oyera. Quizás tenga algo que ver con que su padre no está haciendo un buen trabajo como padre. Jim dijo, en realidad estaba sorprendido de que Vlad estuviera entrenando a su hijo, aunque no está tan sorprendido ya que lo esperaba ya que tanto el padre como el hijo tienen poderes, pero lo que más lo sorprendió es que en realidad lo dejaría volar bajo el sol. Su debilidad más brutal. O Vlad es una persona sádica o de alguna manera es simplemente un padre incompetente y abusivo. Me estás diciendo que soy un mal padre. Vlad se sintió ofendido por lo que dijo Jim, lo que hizo que se levantara y mirara amenazadoramente a Jim. No te ofendas, pero lo que dije es la verdad, tal vez deberías adoptar otro enfoque al criar a Drácula. Jim miró sin miedo a los ojos de Vlad, quien a su vez entrecerró los ojos. Vlad en realidad está usando su habilidad de hipnotización para manipular la mente de Jim, sin embargo, ve que los ojos de Jim no brillaban como deberían cuando usa la habilidad. Después de unos minutos de incómodo concurso de miradas, Vlad finalmente se rindió, se dejó caer en su asiento y le habló a Jim en un tono muy cansado. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Su madre murió cuando lo dio a luz, dejándome solo a mí para cuidarlo, no sé cómo criar a un niño así que simplemente me gustó cómo me dio mi padre cuando mi madre murió. Vlad dijo, parece que Vlad está realmente cansado y no sabe cómo criar adecuadamente a un niño sin la guía de su esposa. Entonces pregunta. Jim simplemente respondió en dos palabras. ¿Preguntar? ¿Pregunta qué? Preguntó Vlad. Pregúntale a Drácula qué quiere que seas. Por lo que puedo ver, aún no es demasiado tarde para hacer las paces con él, Drácula es mucho más que un vampiro promedio, puedo ver que se convertirá en alguien grandioso. Dijo Jim mientras Vlad se levantaba con orgullo y decía. Por supuesto que lo hará. Es mi hijo y estoy orgulloso de él. Entonces dile eso. En el momento en que Jim dijo esas palabras, Vlad inmediatamente volvió a sentarse en su asiento. No, eso es demasiado vergonzoso incluso para mí. Vlad volvió a sentarse y dijo, perdiendo el orgullo hacia su hijo que tenía antes. Pero tú mismo lo dijiste, ¿verdad? Que estás orgulloso de él, así que no hay nada de malo en decírselo. Sabes que ser padre no es solo un trabajo que tienes que hacer, es tu responsabilidad y tu propósito en la vida de Drácula. A su esposa realmente le gustaría saber que usted abusó de su hijo bajo su cuidado. Ninguna madre querría eso, así que sé hombre y asume tu responsabilidad como padre hacia tu hijo. Antes de que Vlad pudiera responder a sus palabras, Jim continuó. Dijiste que solo estás copiando lo que te hizo tu padre cuando estabas bajo su cuidado, ¿verdad? Después de recibir un asentimiento de Vlad, Jim continuó. ¿Te gustó? Entonces Vlad negó con la cabeza. Entonces no repitas los mismos errores que él te cometió, si realmente no sabes cómo criar a Drácula, entonces intenta observar cómo lo hacen los demás. Mientras los dos hablaban, se puede ver a Drácula escondido detrás de una pared mientras en sus manos había una bandeja de madera con dos tazas con forma de rata. Se puede ver el rostro de Drácula cubierto por su pequeña capa, pequeñas lágrimas corrían por sus mejillas mientras escuchaba de qué estaban hablando. Capítulo 75. La guerra final entre humanos y monstruos. Después de que Drácula trajo las tazas de té con calaveras de rata, Jim estuvo tentado a vomitar. Sin embargo, eso sería una falta de respeto hacia Vlad y Drácula y destruiría su misteriosa personalidad, por lo que se calmó y le preparó el té prometido a Vlad. Desde que obtuvo la plantilla de Hiro, siempre ha tenido la necesidad de llevar consigo hojas de té cada vez, lo que lo convirtió en un adicto al té o algo así. Ni siquiera menciones el hecho de que no puede empezar la mañana sin beber su té. Este es el té de Jafmin, mi favorito. Dijo Jim mientras usaba sus poderes para controlar el fuego para calentar ambas tazas y le dio la otra a Vlad. ¿Té de Jafmin? Es la primera vez que oigo hablar de ello. Vlad comentó mientras bebía el té de un trago, haciendo que Jim mentalmente sacudiera la cabeza con decepción. Los tés no deben beberse de un solo trago, sino que hay que beberlos lentamente y saborear su sabor. Beber una taza de una sola vez definitivamente haría que los amantes del té no los vieran con buenos ojos. Vlad, se supone que debes beberlo lentamente, para que puedas saborear el delicioso aroma del té. Jim le informó antes de mostrar un ejemplo bebiendo pequeños trozos de té antes de exhalar con satisfacción. ¿Ah sí? ¿Me sigues? Dijo Jim mientras Vlad estaba sumido en sus pensamientos y cuando vio que su taza estaba vacía, suspiró antes de hablar. Tal vez la próxima vez. Dijo Vlad mientras Drácula estaba parado detrás de él con una mirada complicada en sus ojos. Justo cuando estaban disfrutando de una taza de té, un gran murciélago de repente voló hacia adentro mientras gritaba con una voz fuerte y espeluznante. Humanos molestos. El hijo de Audur ha llamado la atención del rey y ha lanzado un ataque sorpresa contra nuestro asentamiento. Vlad, debemos vengar nuestro aliento. Dijo el gran murciélago mientras aterrizaba frente a Vlad. ¡Malditos sean esos Helsing! ¿No saben cómo darse por vencidos? ¿Por qué se reproducen como conejos? Los Helsing seguían apareciendo uno tras otro. Vlad dejó su taza y dijo en respuesta antes de girar la cabeza hacia Jim y preguntar. Jim, ¿te unirías a nosotros? Es hora de enseñarles a esos humanos una lección que nunca olvidarán. Preguntó, sin embargo, al ver que Jim sacudió la cabeza, Vlad suspiró decepcionado antes de decirle una última palabra. Entonces, por favor, cuida de Drácula, lo haré rápido. Inmediatamente después de decir eso, giró en su forma de murciélago y se fue volando seguido por el murciélago grande que miró a Jim primero antes de seguir su ejemplo. Como toda la cueva quedó solo con Jim y Drácula, se produjo un minuto entero de silencio incómodo cuando Jim fue quien rompió la atmósfera incómoda. Entonces, ¿tienes algo interesante que hacer aquí? Preguntó Jim mientras Drácula parecía estar aturdido al principio antes de entrar en pánico y rápidamente trató de buscar algo interesante con qué jugar. Un, ¿te gusta jugar a tirar piedras? Drácula dijo con una sonrisa incómoda mientras Jim no puede evitar sentir que Drácula se ve lindo cuando aún es joven, a diferencia de su versión mayor, donde parece un tipo emo espeluznante que está entrando lentamente en su pubertad. Aunque es un poco incómodo socialmente, no puedo culparlo, por lo que puedo ver, la única persona con la que Drácula podría tener alguna interacción social no es nadie más que su padre, Vlad. ¿Y Vlad parece alguien bueno con quien hablar? Jim podría hacer una vaga suposición de que lo único de lo que Vlad probablemente habló con Drácula es cualquier cosa relacionada con asesinatos humanos o entrenamiento intenso que sea suficiente para matarlo y cualquier cosa relacionada por el estilo. Si hay alguien con quien te gustaría hablar, entonces Vlad sería la menor de tus opciones. Solo sería considerado si toda la vida en la Tierra, excepto él, deja de existir. No es que Jim tenga rencor hacia Vlad, sin embargo, a partir de sus pequeñas interacciones recientes con él antes, Jim ya podía deducir muchas cosas sobre Vlad. Mencionó también que le apestaba el aliento. El cepillo de dientes y la pasta de dientes probablemente aún no existan en la actualidad, sin embargo, debe haber algún tipo de práctica de higiene en alguna parte, ¿verdad? Me gusta jugar a las piedras pero tengo algo más divertido. Jim respondió mientras los ojos de Drácula brillaban al final de sus palabras e inmediatamente preguntó. ¿Qué es? ¿Es algo más divertido que tirar piedras? Preguntó Drácula mientras Jim respondía. Sí, pero primero. ¿Puedes convertirte en tu forma de murciélago? Preguntó Jim y después de recibir un asentimiento de Drácula, continuó. Pues entonces vamos y sígueme. Dijo Jim antes de levitar del suelo bajo los ojos sorprendidos de Drácula antes de ascender fuera del volcán. Espérame. Recordando que se suponía que debía seguir a Jim, Drácula rápidamente adoptó su forma de murciélago antes de seguir a Jim. Fuera del volcán, Jim permaneció inmóvil en el aire mientras esperaba que Drácula alcanzara su altitud actual. ¿A dónde vamos? Preguntó Drácula mientras miraba el amplio bosque. Esta es la primera vez que sale de su casa sin el permiso de su padre. ¿Ves esta piedra aquí? Preguntó Jim y luego le mostró a Drácula un guijarro en su mano. Ajá. Drácula asintió con la cabeza en señal de confirmación. En el momento en que esta piedra cayó al suelo, corrimos de aquí para allá. Explicó Jim mientras señalaba a otra montaña que está a unos pocos kilómetros de su posición actual. En realidad, esto fue muy divertido para él, ya que cuando persiguió a Vlad antes, solo entonces se dio cuenta de lo emocionante que es volar y tener una carrera con alguien. Oh, voy a ganar. En ese momento, Drácula estaba sonriendo ampliamente en señal de victoria, ya que podía imaginarse a sí mismo pasando por encima de la forma derrotada de Jim mientras su rostro estaba lleno de orgullo. Ya veremos. Jim se rió entre dientes y respondió antes de continuar. ¿Estás listo? Nací listo. Drácula respondió con un toque de emoción en su voz. Muy bien, entonces asegúrate de observar el guijarro con atención, ¿de acuerdo? Después de dar un último consejo, Jim dejó caer el guijarro mientras ambos mantenían sus ojos atentos al guijarro, preparándose mientras el guijarro avanzaba lentamente hacia el suelo. Gracias a su vista mejorada, pudieron ver claramente la dirección de dónde está el guijarro y dónde va a caer. Entrecerrando los ojos, en el momento en que el guijarro finalmente aterrizó en el suelo, tanto Jim como Drácula rápidamente se alejaron de sus posiciones. Jim estaba inclinando su cuerpo hacia adelante para disminuir la resistencia del aire, mientras que Drácula, que no tiene idea de cosas como la resistencia del aire y la gravedad, bate sus alas con locura, pensando que cuanto más fuerte alete, más rápido. Él sería. ¿Qué? Sin embargo, Drácula se sorprendió cuando Jim pasó volando junto a él como un cohete mientras le agitaba la mano a modo de burla. Hasta luego, ¡Trac! Drácula escuchó la voz de Jim a pesar de que ya estaba bastante lejos de él, lo que hizo que Drácula refunfuñara de irritación e ira. Aquí estaba pensando que era el más rápido y que podía ganar fácilmente la carrera ya que confiaba en su velocidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Jim arruinara toda su confianza sin pestanear. Después de unos minutos más, Drácula finalmente llegó a la otra montaña donde Jim yacía en el suelo con el frente mirando hacia el cielo. Drácula arrastró sin fuerza su cuerpo a su lado mientras inhalaba y exhalaba antes de caer a su lado. ¿Cómo fue? ¿Te divertiste, verdad? Jim sonrió mientras preguntaba. Sí, pero me pregunto qué tan rápido es mi padre, nunca lo he visto usar toda su velocidad en su forma de murciélago. Dijo Drácula con melancolía mientras miraba el hermoso cielo nocturno. Sus palabras en realidad tienen un significado, lo que significa que Vlad nunca realmente le dio tiempo a su propio hijo y, en cambio, probablemente siempre esté afuera, ya sea cazando humanos o jugando, solo regresando a su casa para descansar o entrenar a Drácula para que pueda ser tan fuerte como su padre. Oh, no, querido Drácules, Vlad es muy rápido, muy rápido. A Jim inmediatamente se le ocurrió un apodo para Drácula y exageró las capacidades de Vlad, lo que captó el interés de Drácula. Entonces, ¿corriste con él? ¿Cómo fue? ¿Ganaste tú o ganó él? Preguntó Drácula mientras sus ojos muy abiertos miraban a los ojos de Jim, instando a Jim a que se diera prisa y se lo dijera ya. Nadie. Los dos empatamos. Por mucho que quisiera decir que Vlad ganó, estaba un poco orgulloso, así que se lució del infame conde Drácula. Aunque si realmente continuaran su carrera antes, incluso si Jim pudiera igualar la velocidad de Vlad, sería imposible ya que Vlad solo está usando su resistencia para volar, lo cual probablemente tiene mucha resistencia mientras que solo usa ki y su ki está literalmente limitado hasta cierto punto, si usar a su ki sin tener reservas, se desmayaría. En serio. Entonces debe ser tan rápido que... Justo cuando Drácula estaba hablando, de repente escucharon el sonido de una explosión no muy lejos de ellos. AUGE Girándose rápidamente al mismo tiempo, tanto Jim como Drácula se sorprendieron al ver rumo y llamas no muy lejos de ellos, también pudieron escuchar los sonidos de los metales chocando entre sí combinados con gritos de dolor o aliento. ¿Hay una pelea allí? Jim se preguntó si quería ir allí a investigar o simplemente observar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.